Enrique Picana Rodríguez, bueno, festejo en el debut, un triunfo importante para ustedes, ¿no? Sí, sí, un triunfo muy importante, por 25 puntos no se gana todos los días. El equipo demostró que ante la adversidad, por las defensas que nosotros hacemos, cuando ellos la metieron, estuvieron en partido, después cuando empezamos a tocar un poquito la bola, con la variante que tenemos, pudimos amalgamar juegos lindos, no nos olvidemos que el primer partido, agradecerle fundamentalmente al profe Catato Lunar Güello, que es un grande que tenemos, y también al Sol de Sotomayor, que fueron los que tomaron a cargo toda esta, por mi operación. Y bueno, ya me tocó a mí estas dos últimas prácticas, tratar de amalgamar el juego, y sobre todo poner en claro la defensa, y creo que tenemos material para competir, como siempre digo. Acá no somos ni mejores ni peores que nadie por ganar por 25 puntos, así que no hay que creérsela, y hay que, sobre todo como digo siempre, hemos armado un equipo para competir en todas las canchas. Los equipos de Catamarca siempre suelen dar alguna sorpresa, ¿en el primer cuarto te sorprendió el juego de él? No, no, porque sabíamos que tienen tiradores espectaculares, Miranda creo que se llama, es un jugador ya, el que tiene sus años, pero juega, y si lo deja solo, tiran. Y ellos nos comprometieron mucho con Juárez, con Alderete, con Miranda, el Jalil que penetraba y descargaba, pero bueno, era sabido que si la metían, nosotros íbamos a estar en problemas, pero bueno, fue eso lo que pasó. Y después cuando nosotros ajustamos la defensa un poco, entró el Ruiz con muy buena mano, y nos permitió hasta sacar una diferencia holgada para jugar tranquilos, ¿no? ¿Predispone de otra manera, digo, tener este equipo, muchas variantes, mucho recambio, y con diferentes alternativas? Sí, 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 sin duda, y para mí, hace rato que lo quería tener a Santiago Contreras, y demostró que juega en cualquier equipo y en cualquier cancha, y es de La Rioja, eso hay que magnificar. Gambino siempre dando lo suyo, Ross dando lo suyo, Mateo tuvo una infección que no entrenó prácticamente todo 15 días, 20 días, hace que lo entrena, hoy pudo estar un minuto en cancha, mesa siempre es mesa, y hay que valorar también el trabajo de Julio Carrizo, que hace rato también que lo quería tener, y hoy lo tenemos. Bueno, con este triunfo, me imagino que sirve para confianza, pensando en lo que viene. Sí, sí, para marcar la línea de conducta, siempre es bueno empezar con un triunfo, pero como te decía anteriormente, no somos ni más ni menos que nadie, no hay que creérsela, y hay que seguir trabajando, y trabajar partido a partido, para lograr el objetivo, que llegar a lo más alto posible, para que en el playoff, porque no soñar con el número uno, que tengamos el cruce a favor, y es partido a partido, son 14 partidos que vamos a tener que estar atentos, y tenemos material para competir y luchar. El segundo partido será ante Amankai, ¿duelo especial para usted? No, Johano. Perdón, Johano. Y sí, es un partido que ya se ha hecho un clásico, nosotros hemos tenido la suerte de llegar a un muy buen nivel, al playoff, y ganar cómodamente, pero Johano con Verón, con Dante, con Valentín, con Suárez, por nombrar alguno, es un gran equipo, y seguramente vamos a tener que competir, y llevarlo al partido ahí para poder ganar. Recién decías que el objetivo es estar arriba, pelear, pero también me imagino que la idea o la pretensión, conociendo a Picana Rodríguez, es dar batalla a todos los equipos. Totalmente, eso es, competirle a todos los equipos de igual a igual. Yo, analizando todos los equipos, creo que el que está un poquito más arriba que el resto, es esto, es Amankai. Amankai tiene un gran equipo, viene de ser campeón, de clasificar directo, de muy buena manera, tiene muy buenos jugadores, no los conozco, pero sé que han ingresado nuevos jugadores en la plantilla, que seguramente lo van a hacer mejor. Y Johano y Facundo, son dos grandes equipos también, Facundo se ha armado con un técnico de afuera, que seguramente va a marcar su impronta, un chango de Córdoba que uno conoce, que trabaja bien, y bueno, y traerlo a Nacho Paque, un jugador que ha estado jugando Liga Argentina, Cancina, Matías Vergara, Llama, más los pibes que trajeron, y sobre todo Fuente Foy, que a mí me gusta mucho, van a marcar seguramente, también competir y ganar en cualquier cancha, que es lo que queremos todos, ¿no? Bueno, ahora te vas contento a trabajar, y ya pensar en el próximo regalo. Sí, 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 vamos a descansar mañana, el lunes volvemos, vamos a darle la parte física al profe a la mañana, y a la tarde vamos a empezar a trabajar los esquemas, sobre todo para que aprendamos bien las coordinaciones, tanto defensivas como ofensivas, y seguramente nos vamos a sorprender con alguna otra defensa. Nada.